Miren como toca este grupo, se llama Cuarto Grado, échale bien pinteada, a ver a su linda esposa allá por la madrugada, su pelea que bien le brilla por los caballos de la luna, donde que habiera jugado y agrado su retorno, siendo los chapeos de oro, de placa su ceradora, caballo pinto a sabache, que se llama el R15, en la sierra de patrietas y lindos, una linche, este bonito corrido, ni un beso se le repite. Me encuentro con el grupo Cuarto Grado. Cuarto Grado. ¡Ea, ea, ea! ¡Seliz el ánimo! ¡Ee! ¡Oigan, amigazo, como se llama usted? Arturo, y toco batería, grupo Cuarto Grado. ¡Eso! José Luis Venegas, toco, bajo sexto y segunda voz. Carlos Monzón, a toco corredón y primera voz. Amigazo, mi compa, me llamo Noel, toco la tuba y aquí andamos. Bueno pues, cabe mencionar que ahí nuestro amigazo Noel, este, es el tubero de los artistas. Sí, porque él es originario del estado de Oaxaca, este, está aquí con el grupo Cuarto Grado, son integrantes de esta gran agrupación, pero aquí mi paisano, porque somos de Oaxaca, ¿con qué, a quién pasiones se ha acompañado la tuba, amigazo? No, pues, a varios, varios, este, artistas conocidos. Con, lo sabes, Sinaloa, El Puma, Profilis Cabrera, Orozco de Durango, Don Romando, Tito El Rodellino, Los Canelos también me ha tocado, eh, ¿qué más? Lionel El Ranchero, eh, Daniel Ortiz, Arley Pérez, eh, ¿qué más? Hay varios, todavía más, que ya no se me llenan. Órale, órale, pues qué chulado, si, en un tubo. O sea, es el... Yo todavía con, ah, con mi compa Tigrillo, Palma, allá en Phoenix, Arizona, con Britney. Ajá, el amigo anda por todo, con uno de sus pasas al barco. El pasas al señor, el Jacky, también allá en las viejas nevadas. Ajá, te tocó grabarle un CD también. Pues qué chulada, estamos, pues, con nuestros amigos de cuarto grado, ¿es cierto? Es rohita que vamos a grabar, por ahí, escuchamos por los de 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 seguro, que se llama la Clave Morse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El negro es negro y el blanco es blanco. No hay hombre dioses ni los sagrados. 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 Nosotros somos líricos, pero aquí andamos haciendo la lucha de gana. Aquí andamos, echándole los sagrados. Pues felicidades, amigazo. Me da gusto que la gente te viste. Gracias aquí a toda la gente que está por acá. Escuchando esta entrevista, pues ahí para que nos apoyen. Acá estamos charlando de gana. ¿Cuál es tu página, amigazo? En el Facebook, el Google Hernández, el Tuberito. Ajá. Y en Instagram es el Tuberito323. Ok, perfecto. Es para que te diga la gente. Pero sigan aquí. Y la página del grupo, ¿cuál? En Facebook es Cuarto Grado, Cuarto Grado con K de Kilo. En Instagram también Cuarto Grado con K de Kilo. Ahí nos pueden encontrar en YouTube. Yo me enteré que ustedes van a tocar a todas partes menos de Tijuana. Vamos para todos lados. Menos sin cosura, amigo. Sí, sí. Ya, y cuando se me coló para abajo. Ahí es que ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Hay que tomar las cosas con humor, mi gente bonita. Vamos con otro pedacito de alguna de las vainas. Vamos auxiliados por allá. La que se te guste de mirazo. Vale, vamos a echarle que se te guste un barrio. Eso. Puros Corregos. Saludos a los carajos. A los alegres. Veo tu chefe en paz, descansen. Casi no vas a nacer, mis poros y mi nariz Saben bien, perfectamente, que empecé a respirar bien Ay, desespero, desespero, grande de suerte y amigo Trabajo conmigo y brindo lo importante es que respiro Y el cielo es lo limpio y sano, aire puro oxigenado Es tu respiro de sostero, al olor del cielo entero Y ella era el pobre que mi madre, puso su sangre en mis tiras Y hasta morirla defiendo porque me la diodré Ahí está la rolita, el corridazo de Los Canelos, El Gran Oligario, El Chayles Pues originarios, allá del hermoso estado de Michoacán Gracias a mi Copa Meño Al Copa Braulio también, al Copa Braulio también, al Copa Braulio también Claro que sí, al Colombiano Eso, es una escondida viejo Gracias, gracias, gracias Gracias Paesano, espero algún día visitarlos por allá, a su tierra Y también para ver si nos visita por allá por los planos de Mercé de la Oaxaca Ya que agarramos la risa, amigo Ojalá, si Dios quiere, nos da licencia Vamos para Michoacán, vamos para todos lados Vamos porque ya no tienes tiempo, si no, pues le invitamos una barbacoa para mañana Pero pues ya no tienes tiempo, ya me iba a caerse Sí, vamos para Phoenix Pero bueno, gracias En otra ocasión, así se va, si Dios quiere Ánimo pues, puro puerto Gracias, gracias